bueno hace poco compramos estas cazuelas y la verdad es que estamos muy contentos muy contentos con ellos no es muy caro es baratillo y la verdad que no ocupa nada y tiene cantidad de utensilios es cómodo no se pega la verdad que el resultado nos ha gustado tiene varios accesorios bueno esto lo utiliza se podría utilizar como platos que no lo utilizamos generalmente pero bueno se podría utilizar para un momento dado y esto como cazo la verdad que está bien pensado traía también un esparto de estos ecológicos pero bueno tampoco tampoco le usamos mucho ese porque es muy duro pero tiene dos cazuelas una cazuela grande y una cazuela pequeña y tiene una sartén y todo lo que tiene y no ocupa prácticamente nada también venía con con dos dos cucharas de madera pequeñitas para revolver y demás al ponerlo así podemos utilizar esto como mango y cuando lo recoges pues lo puesto meter un sitio y no ocupa espacio porque si no con los cacharros esto es lo que pasa que cuando lo vas guardando simplemente con los asas ya te incomoda bastante pero este al tener esto así pues tiene aquí unos amarres para que enganche uno con otro y no luego se mueva y la verdad que son bastante fiables y no se pega la verdad que no se pega nada bueno ya veis lo que he recogido lo que al final ocupa que en estas fibonetas pues normalmente siempre lo que necesitamos es eso es espacio que es de lo que hacemos escaso y esto bien recogido lo metes aquí en la funda para que no se muevan por la funda y no metan ruido aunque al apretarlo con la cuerda queda bastante sujeto y no ocupa nada y la verdad que cuando lo compre digo que precio verás no esto no sé que resultaba dar se va a pegar en dos días pero la verdad que ya llevamos con ello pues ahora mismo llevará seis meses y muy contento muy contento con la compra recomendable venga